Mi Club presenta Noche Retro Domingo dieciséis de agosto, veintidós horas Mi Club, Noche Retro En la disco más emblemática de Buenos Aires Donde la música del pasado se hace presente Entradas sin cargo de veintidós a una de la mañana Pista uno, retro disco Pista dos, retroamericanos Pista tres, retro cachengue Mi Club, Noche Retro Tres pistas retro al ritmo de los mejores DJs del país Mario Verón, Walter Iglesias, Petro Acosta, Carlos Godoy, Richi Yato Muñoz Ya sabes, en vísperas de feriados Mi Club, Noche Retro Domingo dieciséis de agosto, veintidós horas Informate en el cuatro doscientos cuarenta y dos cero cero nueve cuatro Y cuatro doscientos cuarenta y dos cero cuatro cuatro uno Mi Club Cochabamba doscientos cuarenta y nueve Mi Club La disco más emblemática de Buenos Aires Entradas sin cargo de veintidós a una